Amigos, aquí los encontramos en este momento reunidos, aquí en Cofradía Nueva, mirando en este momento a los beneficiarios del gobierno que andan sacando su... ...para los campesinos que están repartiendo abono en este lugar, así que podemos ver todas las personas que están aquí reunidas y los que vienen ya beneficiados con el abono que el gobierno de Nayib Bukele está otorgando. A los campesinos de aquí, de Cofradía Nueva, este día, ahora lo miramos que están aquí, se han reunido para poder ser beneficiados. Todas las personas que están aquí reunidas esperando que les llame para que puedan ser beneficiadas con la ayuda del gobierno, para que puedan sembrar, este, para los siembro. Aquí miramos a una persona conocida, lo vamos a acercar a él para preguntarle si ha sido beneficiado. Buenos días. Buenos días, ajá. Ah, quería saber si ya ha sido, si ya ha salido beneficiado en el paquete. Sí, yo estoy, todos los años he sido beneficiado y ahorita ya solo estoy esperando que me llamen por segunda vez, porque la primera vez no estaba aquí entonces, pero sí, me dijeron que me lo van a dar. Una segunda llamada que hagan, ahí voy a salir, yo otra vez. Entonces esto viene por una lista para cada una de las personas que están llamando. Es un listado que ya viene del gobierno central, ya vienen anotados, ya están todos en padrón. Los que salgan aquí es que ya lo han recibido años anteriores. Este es para todos los que cultivan año con año, verdad, para ser beneficiados con el trabajo que hacen ellos año con año, año con año para que la agricultura se lleve a cabo. Entonces miramos aquí que vienen las personas con las que están trabajando en este sector, verdad. Allá vemos caras conocidas, pero pues como todos andamos con la máscara, no lo reconocemos por el motivo de que miramos que ya vienen las personas beneficiadas de este lugar. Y podemos ver aquí de las personas que ya tienen su beneficio. Antes pues a cada agricultor tenía que comprar el abono, pues, pero gracias a la ayuda del presidente, Ahora podemos mirar y observar que en realidad son beneficiadas gratuitamente para los agricultores, para los campesinos que año con año se dedican al cultivo de maíz, maicillo. Arroz, frijoles, todo lo que mueve al país en los granos básicos. Aquí los encontramos en este momento, aquí en Cofradía Nueva, mirando la entrega. Estamos aquí observando la entrega de los beneficiarios del gobierno. Así es de que me siento contento al ver la cara de felicidad de las personas que reciben este beneficio. Este beneficio que el gobierno entrega a cada una de las personas, pues, que vienen a recoger su beneficio. Todo esto viene en un listado, me estaban comentando. Viene una lista ya para que los paquetes vengan documentados a cada persona. Oímos que están hablándole a esta persona amarilla de Jesús. Y ahí miramos que ya están siendo beneficiados por lo que pueden, lo que están trayendo aquí hasta este lugar los paquetes. Ahí nos damos cuenta que ahí están las personas que están siendo beneficiados y ya se le están trayendo ahí a la puerta para que lleguen presentes en la entrega de los paquetes. Los paquetes que el gobierno otorga a los agricultores de aquí de Cofradía Nueva, aquí miramos pura gente conocida, miramos pura gente que está esperando el beneficio del gobierno. Aquí de este lugar están donde están lo que tienen para estar entregándole al personal que está siendo beneficiado. Así es que, como podemos observar, hay bastantes agricultores en este lugar, donde podemos mirar que hay una cantidad bastante grande de personas que están esperando el día de ahora poder recoger el abono para continuar el cultivo de maíz, de maicillo y todo. Podemos observar que todas estas personas están anotadas porque me estaban diciendo que año con año para mí era nuevo todo esto porque pues en realidad nunca había pasado algo así. No había vivido en este momento estoy dándome cuenta de lo que está pasando, de los beneficios que tiene el país porque antes pues vemos aquí este personaje que ya viene con su abono. ¿Cómo estamos amigos? ¿Cómo estamos amigos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Eso. Así es que miramos a estas personas que ya están los carros con los que se están moviendo a sus hogares a dejar el cultivo. Que ahora están llamando por una cantidad de ocho personas para que sea más acelerado el proceso de la entrega de las que se han llamado ocho personas para que puedan ser beneficiadas. Para que ya comenzó el calor del día, el calor del mediodía, el sol ya comenzó a acelerar y entonces vemos las personas que también están ya arribando a estos lugares. Así es de que podemos ver en realidad lo que estamos viviendo. Es algo de que pues para mí, yo ignoraba todo esto porque ya tenía bastante tiempo que no estaba en el país y ahora vemos que todo esto que está pasando, todas estas personas que están siendo beneficiadas. Así es de que ahí podemos observar la gente que está esperando, está en espera para ser beneficiadas. Así es de que qué bueno que puedan mirar este video, puedan observarlo y empezar a tener conciencia también de lo que estamos viviendo en el país. Así es de que si les gusta este video, pues compartanlo, compartan los beneficios, compartanlo y denle like en esta casa donde estamos aquí. Miramos los beneficios, miramos los beneficios, miramos los beneficios, miramos los beneficios, miramos los beneficios. Entonces aquí estamos observando, de las personas que están esperando aún en este lugar. así es de qué bendiciones para todos compártanlo y denle like y seguimos trabajando para ustedes